Y ahora sí, vamos a hablar de lo que Chichi mencionó al comienzo. El caso de Leandro Fleita. Carlos Galván, el negro Galván, fue a la clínica a visitarlo. No se armó, digamos, una gran expectativa porque se anunciaba su llegada. Y estuvo, como siempre, en la cámara de enlace portido con Rocío Mayurí a ver qué decía Carlos Galván. Veamos la nota. Luego del violento choque con el capitán Crema Carlos Galván, el defensa de Alianza Lima, Leandro Fleitas, aún se encuentra en la sala de cuidados intensivos de la clínica Mesón de Santé de Surco, con un diagnóstico de triple fractura craneal. Dependiendo de su evolución, sería operado el día miércoles. Compañeros del club, muy preocupados por su estado de salud, acudieron a visitarlo y a brindarle su apoyo. No, me dijo que estaba evolucionando favorablemente, así que esperemos que siga así. Recién tuve la posibilidad de verlo, Leandro está bien, así que se lo veo bien de ánimo, que es lo más importante. Justo llegué y, bueno, había habido bastante gente y preferí dejarlo descansar, ¿no? Hablé con su novia, estuve un ratito con ella. Me dice que él está bien, que en la mañana sí se sintió un poco mal, pero ahora está bastante mejor. El colombiano Jonier Montaño no quiso declarar a la prensa y solo se limitó a decir que su compañero se encontraba bien. ¿Qué más puedo decir? ¿No puedo decir nada más? Sí, está bien. Me parece buenísimo. El ex presidente de Alianza Lima, Carlos Franco, lamentó que le haya sucedido esto estando tan lejos de su familia. Destacó que los hinchas hayan mostrado su solidaridad para con el jugador sin importar la camiseta. Además, agradeció la visita de Carlos Galván. Obviamente, yo creo que se debe haber mostrado muy preocupado, muy dolido, ¿no? Porque ellos viven de esto, ellos la profesión. Y Dios quiera que no tengan ninguna secuela primero como persona, que es lo más importante, y obviamente como futbolista profesional tampoco. Fue una jugada fortuita, fue una jugada intensa que se produce en el fútbol, en donde no ha habido ni mala leche de Galván, ni ningún juego violento que se parezca, ¿no? Para el zaguero Pedro Aparicio, no hubo mala intención. Lo que pasó es una situación del partido, ¿no? Yo veo la jugada y me parece que no hay mala intención. Es un choque de parte de los dos, pero yo sé que ellos son amigos, se conocían de antes, ahí en Argentina, jugó juntos, entonces, me parece bien, me parece excelente. Al margen de la rivalidad que puede haber dentro de un campo de juego, la amistad afuera siempre tiene que estar y el compañerismo, ¿no? Demostrando que fue una jugada más del partido, el capitán Crema acudió al nosocomio a visitar a Fleitas, y se mostró más tranquilo por la evolución de su compatriota. Está bien, está perfectamente bien, habla normal, lo único que le molesta es el hombro, lo del ojo y la cabeza, nada de eso, no le molesta nada. Me dice, no, me siento bárbaro, me dice, me molesta el hombro, no me deja girar, no me deja hacer nada. Rechazó las declaraciones de quienes en un inicio dijeron que él no fue a la pelota, sino al jugador, y señaló que además de compatriotas, han sido compañeros en Argentinos Juniors en el 2004, así que la amistad viene de antes. No me interesa, él sabe muy bien, la gente de fútbol sabe ver el fútbol, la gente que no sabe de fútbol ven otras cosas. Son cosas de fútbol, esto es un partido de fútbol, lo cual es, te puede tocar a veces las cosas más lindas como las cosas más feas. Comentó además que él también necesitará una intervención quirúrgica para su tabique desviado. No, jamás pensás que va a ser tan grave. Los dos firmamos a buscar la pelota, no hubo ninguna mala intención, ninguno de los dos. No, yo me entero después, me entero creo que a las dos horas, en el hotel, cuando estoy en el hotel me entero. Evitó hablar de fútbol y solo dijo que el título fue una alegría fantástica. La felicidad total de conseguir algo que hace muchísimos años ya el club no lo conseguía. En las próximas horas se espera la llegada de los padres y demás familiares del argentino Fleitas, quienes lo acompañarán en este momento tan duro.